En el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio en Barranca Bermeja se realizó un plantón y velatón en la cual se le rindió un homenaje a todos los uniformados de la Policía Nacional con el fin de demostrar respeto, admiración y cariño hacia la institución y otros más que han fallecido cumpliendo este deber. En esta velatón se contó con la participación de FENALCO y comunidad en general, quienes agradecieron a la Policía por la labor realizada en la ciudad. Gracias a todos ustedes por la gran labor que hacen con la comunidad parranqueña. Sobre todos ustedes los Policía Nacional para cuidarnos a todo Colombia. Por lo mejor que valor, Policía Nacional, muchas gracias a todos ustedes que de verdad que tanto que nos cuidan aquí en Barranca Bermeja y en todo en la carrera de México. Una a una fueron encendidas estas velas mostrando el dolor ante la pérdida de estos héroes de la patria. Por ello, se solidarizaron con cada una de las familias para rechazar los atentados en contra de la fuerza pública.